Este fue un pedido de comienzo de año, cuando se pide la fecha. Saltamos en Argentina, motociclismo, nos ha dado la cena coronación. Para Unión Procesista es muy importante, ya que cumplimos 40 años en CAM. Y la verdad que, como presidente, junto a mi comisión, tenerlos todos acá y de tan lejos, es agradecerlo. La verdad que es una gran fiesta. Hoy se va a premiar a cada uno de los campeones, ¿no? Están todos los trofeos ya exhibidos, más allá de sus trofeos individuales, que muchos de ellos tal vez lo han conseguido en las diferentes carreras. Hoy es el general, ¿no? El más importante. Sí, sí, hoy es general. Ya se estuvo presentando todos los campeones, pero vienen todos los demás. Están todos los pilotos, va a haber sorteos, va a haber entrega de muchos premios, como siempre lo hace el CAM. Y la verdad que, bueno, agradecer a toda la gente que vino, bueno, que es mucha, como podrá observar. Y, bueno, que pasen una buena noche. Y nosotros, como Procesista, seguir ofreciendo cosas, que es muy importante. Yo creo que, como presidente y como representante de mi club, están muy orgullosos de mi comisión como para recibir cada vez eventos más grandes, ¿no? El evento gastronómico está a cargo, justamente, de aquí de Unión Progresista. Sí, sí, el gastronómico está a cargo de Unión Progresista. Estamos en todos los detalles, que se haga lo que mejor se pueda. Yo creo que está funcionando bien. Y, bueno, solo es prestar atención a un montón de cosas. De mi parte, creo que es un año muy positivo, a pesar de las condiciones que tuvimos económicas. Pero, bueno, hay que seguir trabajando y soy muy optimista para el año que viene. Creo que va a ser un año muy positivo. Y, bueno, vamos a sembrar mucha negatividad. Las vamos a dejar. Los positivos los vamos a agarrar, como siempre digo yo, ¿no? Algo muy positivo es esto, justamente, ¿no? Porque debe ser un poco complicado, ¿no?, poder acceder a estos eventos, ¿no? Porque son tantas las otras comisiones y tantos los otros clubes que querrán ser los anfitriones. Yo creo que para nosotros, como progresistas, es muy importante. Nos damos cuenta cada día que pasa que estamos trabajando cada vez un poquito mejor. Eso nos da mucha tranquilidad y alegría. Ahora, como pueden observar, aparte de este evento, que es muy grande y muy lindo, el club tiene otra predisposición. Y, bueno, estamos trabajando en muchas cosas nuevas. Como ya sabe Meli, la gente de San Carlos puede estar observando que hay muchas cosas nuevas que se vienen. Y, bueno, apostando a que la gente siga acompañando. Agradecer a muchísima gente que realmente apoya a Progresista, ¿no? El año ya termina, pero lejos está de unas vacaciones, ¿no?, para la dirigencia. No, yo siempre digo, y bueno, hoy me toca a mí, hace un tiempo largo, toda la ejecución de este sistema del club. Me siento muy apoyado por mucha gente, me da muchas ganas de seguir haciendo cosas. Por eso digo, le dedico mucho tiempo y mi comisión está siempre conmigo. Y todo lo que se proyecta se aprueba en comisión. Y creo que es muy importante tener pensamientos al futuro y ver qué forma le damos al seguimiento de una institución como esta, que sigue creciendo en disciplina. Y, bueno, ya pensamos, terminar un año este y pensamos ya en el nuevo que viene, que tenemos varias cosas como la fiesta de la cerveza, como un montón de cuestiones, ya armando todos los fútbol, todas las comisiones directivas, las comisiones de cada subcomisión trabajando mucho. Y, bueno, ver, creo que va a ser un 19 muy positivo. Y también preparar un cumpleaños nuevo que va a ser para marzo, para este club que está muy cerca a los 100 años. Bueno, va a ser un gran esfuerzo de todo este club como para llegar a los 100 años y poder mostrar muchas de las cosas que se prometieron. Si Dios quiere, estamos haciendo un gran esfuerzo para que todo salga lo mejor que se pueda. Una noche hoy con mucho trabajo, pero a disfrutarla también. Sí, yo por ahí soy de perseguirlo bastante. La verdad que estoy más satisfecho porque tenemos 12 eventos esta noche y tenemos más de 300 personas. Y, bueno, no es fácil que todo salga perfecto, ¿no? Pero la verdad que me siento muy orgulloso de toda la gente que tengo. Y, bueno, por eso por ahí le dedico mucho tiempo, ¿no? Y agradecer, agradecer siempre que cada vez que salimos a la calle estamos muy apoyados por la gente que ve el gran esfuerzo que hacemos, ¿no? Gracias.